Va a alcanzar ese apelote, esta jugada puede terminar en gol. ¡Gol! ¡Goloso! El ascenso es cada vez más posible, Mario. Tres puntos, cuando necesitan uno nada más, está ganando el partido. Pero si vos buscas ese punto, buscas empatar el partido, posiblemente lo pierda. Yo creo que ha hecho muy bien el entrenador en tirar a su equipo la taca. Ahí va Cristiano, ahí está Dybala recibiendo. ¡Cristiano! ¡Gol! Este es el gol que hace explotar la ilusión de los hinchas. El anhelado ascenso está más cerca. Yo creo que a esto a Fernando no se le puede escapar, no se le podían poner las cosas más lindas. Y la pelota que se mete en su propia puerta. Es increíble, ese es un gol. Lavande es lo que quiere tocar ahora los blues. William, ahí va. Morata que la tiene. ¡Gol! Pero qué digo gol, fue un golazo. Un gol que servirá solo para la estadística. De poco consuelo para un equipo que ya el partido lo ha perdido de a ratos. El parque vuelve. ¡Qué buen servicio lo deja de cada gol! Cristiano Ronaldo la tiene. Ahí está Cristiano para definir. ¡Gol! Se ha notado un mejor juego por parte de este equipo. Ahora están mostrando una clara superioridad. Mario, la verdad que ya nos sorprende con la actuación que está teniendo este arquero. Sí, la verdad que es lastimoso, pero es una realidad. Hemos visto ya cuatro goles ahí, la pizarra 3 a 1. Cristiano Ronaldo le están sumando dos minutos de agregado. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. El refiero ha indicado que habrá un mínimo de dos minutos de año. William se va metiendo por la mano del Chelsea. Llega bien y lo puede hacer. ¡Morota! ¡Travesaño! ¡Gol! Esa pelota que pasó besando el travesaño. Y ahora... Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. ¡Gol! ¡Goloso! El ascenso es cada vez más posible, Mario. Tres puntos. Cuando necesitan uno nada más. Están ganando el partido. Pero si vos... Ahí va Cristiano. Ahí está Dybala recibiendo y pudiendo... ¡Cristiano! ¡Gol! Este es el gol que hace explotar la ilusión de los hinchas. El anhelado ascenso está más cerca. ¡Goloso! William, ahí va. Morata que la tiene. ¡Gol! Pero, ¿qué digo gol? Fue un golazo. Un gol que servirá solo para la estadística. De poco consuelo para un equipo que ya el partido lo ha perdido de a ratos. Cristiano Ronaldo la tiene. Ahí está Cristiano para definir. ¡Gol! Se notaba un mejor juego por parte de este equipo. Ahora están mostrando una clara superioridad. ¿Para dónde el Chelsea? Llega bien y lo puede hacer. Morata. ¡Travesaño! ¡Gol! ¡Gol! Esa es pelota que pasó besando el travesaño. Y ahora se abrazan con el... ¡Gol!